Ricardo, tú no tendrás presentimientos, pero yo sí tengo uno. ¿Cuál? ¿No serás feliz con Leonela? ¿De acaso fui feliz con Rosa? El odio es solo una forma diferente de amar. No, no es que... También sé que estás herida, Rosa. Pero no hay dolor que no se olvide. La mía no es dolor, es humillación. Rosa Salvaje. Lunes a viernes, 4.30 de la tarde y 11 de la noche. Solo por telenovelas. Lunes a viernes, 4.30 de la tarde.